Te haces la indiferencia Te oye mi vida cuando a mi me estas mirando Pero es porque tu no sabes Cielito lindo que nos estan envidiando No quieres que nadie sepa que nos estamos amando Por eso es que siempre tienes nuestro amor disimulado Sin atreverte a decir que yo soy tu enamorado No quieres que nadie sepa que nos estamos amando Por eso es que siempre tienes nuestro amor disimulado Sin atreverte a decir que yo soy tu enamorado Música Cuando declare tu amor Oye mi vida para mi cariño amado Será la felicidad sinceramente quien se encargará de guiarnos Porque ni los envidiosos aquellos podrán borrarlo Ya que tu y yo vida mía tendremos amor honrado Y hasta el final estaremos unidos sin separarnos Porque ni los envidiosos aquellos podrán borrarlo Ya que tu y yo vida mía tendremos amor honrado Y hasta el final estaremos unidos sin separarnos Música 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 Gracias.